Los partidos de reposición de la jornada 1 de la Serie A serán los principales atractivos en el día de hoy. A primera hora, el recién ascendido Benevento se verá las caras ante el Inter de Milán, contendiente al título con la intención de eliminar la dictadura de la Juventus en Italia. Los Neurosuro empezaron con el pie derecho tras remontar y ganar 4 goles por 3 ante la Fiorentina, mientras que en evento consiguió 3 valiosos puntos luego de su victoria ante la Sampdoria. El partido fue reprogramado ya que el Inter estuvo en las finales de la Europa League y así brindaron un tiempo de descanso mayor. El segundo compromiso será entre Udinese y Specia, que proviene de la Serie B de Italia. Ambos conjuntos cayeron derrotados en su debut en la competición, ante el Gelas Verona y Sassuolo respectivamente. Partido reprogramado debido a que el Specia jugó los play-offs por el ascenso y necesitaban una semana más de descanso. La fecha cierra con el platillo fuerte Lazio vs Atalanta, dos equipos que en la pasada campaña dieron de qué hablar con su gran estilo de juego y llegar a complicar por momentos a la Juventus. Además, se esperan continuar con la racha ganadora de la jornada anterior. Partido que fue reprogramado por la participación en cuartos de final de la Champions League de la Atalanta. Sin lugar a dudas, Inter, Lazio y Atalanta harán todo lo posible para que los dirigidos por Andrea Piblo no consigan el décimo escudento consecutivo, aprovechando la pérdida de puntos que tuvo el fin de semana ante la Roma.